Un buen pasar en términos de dolor, que es lo que más complica a los pacientes en esta etapa, y que pueda disfrutar en las mejores condiciones el tiempo que ella pueda tener. Por lo tanto, la calidad de vida para el tiempo que sea es lo más importante. Y vamos a hablar de tendencias. Se acerca precisamente el fin de año, es hora de hacer balances 2012, que a nivel cultural superó las expectativas en convocatorias. Ejemplos, 20 millones de tickets vendidos según la industria del cine, Kramer ahí, la película nacional más vista, espacios públicos también que ganan terreno y los festivales musicales que se van consolidando. Carla Parra nos cuenta. Estamos aburridos en la casa, ¿para qué vamos a estar en la casa? Si podemos estar en el cine, en cualquier lado pasándola bien. Mucho más barato el cine que el teatro. La operación es al 007, sale en paisajes preciosos, aprovechamos conocer el mundo. Es uno de los panoramas favoritos de este 2012, sector que creció en un 17% en venta de entradas según las grandes cadenas. Ha sido un año bastante bueno, comparándolo con el año anterior, que se vendieron 17 millones en fracción de ticket, versus este año que va a cerrar con 20 millones. Nuevamente, una película animada rompe récords. Más de 2 millones de espectadores subió la cuarta parte de la era del hielo, transformándose así en la segunda producción más vista de este 2012. Mira, te hice otro collar de coral, siempre los pierde. La sorpresa de muchos, la que encabeza el listado es una chilena. Fenómeno televisivo que llegó a la pantalla grande con más de 2 millones 85 mil entradas vendidas. Es la cinta más exitosa en la historia del cine en nuestro país, superando a Titanic y a Avatar. Eso en verdad está en las fronteras del cine, está en las fronteras. Este es un gran producto comercial, hay un gran talento en el protagonista y comediante, pero sin duda que son las fronteras. No podemos hablar sobre el éxito comercial del cine chileno, pese a que sea el año que más personas ha llevado a las salas. Cerca de 20 trabajos nacionales fueron estrenados este 2012. La película Nokia ha recibido los elogios de la crítica que representa a nuestro país en la carrera por el Oscar, por dió a los 300 mil espectadores, las 18 restantes en conjunto no superaron los 180 mil. Cinco de ellas tuvieron menos de mil tickets vendidos. Chile hace años es una plaza obligada para los artistas, desde Royal Waters a Marc Anthony o clásicos como Robert Plant y Bob Dillard. Oferta variada en la que los festivales mostraron su consolidación, sin embargo algunas cancelaciones hacen dudar si el bolsillo alcanza para todos. Pero el cine y la música no bastan, así quedó demostrado con el Circo de Usoley que a tablero vuelto reunió esta temporada a más de 130 mil personas. Espectáculos de calidad donde los espacios públicos han ganado terreno, 1.482 infraestructuras culturales en todo Chile que residen al talento nacional. El teatro estrenó más de 120 obras y Santiago Mil en solo 21 días convocó a 480 mil 500 personas. En el 2012 donde la cultura y el espectáculo superaron las expectativas en convocatoria, pero dejó desafíos para el 2013, año que subirá el telón el 3 de enero, celebrando los 20 años de Santiago Mil. ¿Para qué sirven los dólares premio?